La guayusa para nosotros es una parte fundamental de nuestra cultura. Nosotros compartimos nuestra cultura, nuestros saberes, nuestros espíritus, nuestros sueños. Nosotros planificamos actividades diarias y además nosotros con sueños sabemos qué tipo de actividades vamos a tener o qué tipo de personas vienen a visitar. La guayusa es una parte esencial como una sangre de nuestra vida diaria. Nos quita hambre, nos quita sueños, nos da fuerza, nos da energía. Y por eso la guayusa para nosotros ha sido una parte fundamental de nuestra cultura. Guayusa ahora está supliendo la situación económica de nuestra gente porque existe una generación de ingresos a nuestra cultura. Lo que hemos hecho con RUNA es que hemos trabajado directamente con estas comunidades de agricultura para plantar guayusa en sus jardines de forestal. Y luego hemos construido una cadena fair-trade certificada, o cadena de valor, para traer este producto a la compra. Si puedes generar más dinero para los agricultores, ellos necesitan esos recursos, investirlos en sus familias y pueden aumentar su vida. Es decir, nuestra comunidad comprita a la iglesia de azacha en la intensidad. Aquí son comunidades que han thrivedido en una cerca de robusta y en alguna forma muy letal ecosistema en la Amazon. Con un simple rituelo de comenzar juntos como un comunidad, mos de la calle, traitando para el atir endedulados, y un poco de griego. Y un poco de griego, Unos de Perses. Unos de griego, digamos la gente. Y un poco tan especial que ocurre en los conflitos de agricultores, experiencing the awakening of the rain forest in those early morning hours and something else magical it happens between the relationship of the rain forest to the communities to this one plant in particular it's their literal portal into their environment into their into their day and I think it's a really special and kind of beautiful tradition that I am going to take back into my life back in my world it's tough life out there there aren't a lot of jobs there's all the pressure from oil companies moving in to some of the areas in the jungle trying to take over and how do you get people to stay in the rainforest area and be able to live in a healthy manner and have some income and not destroy the environment that's that's a challenge and why you say helps out in that way the way is a nosotros can promise but in system a chakra this is a model for a start don't think that's what you've got on land missing Alice dance maravis brutales ya que esto nos ayuda a tener un equilibrio ecológico tanto los animales los aves y ser humano es un producto simbólico de la amazonía que está haciendo un impacto fuerte de una manera sostenible ecológica